Un socavón, varios hoyos, miles de baldosas levantadas, ramas que se salen de los alcorques y mucha suciedad. Esta es la realidad a la que se enfrentan los vecinos del entorno de Santa Justa. Esta que da pena. Hay auténticos socavones, hoyos, que es un peligro sin ir más lejos para los motoristas y para los coches que también sufren. Se nota mucho lo que es Lipasan, actualmente lo que es la limpieza de Sevilla. Tras años de protesta continúa sin conseguir el adecentamiento que las calles Muñoz Seca y Sebastián Recasens y el Mercado de la Cruz del Campo necesitan urgentemente. Muchos vecinos se han caído debido a estos desperfectos y algunas personas mayores con movilidad reducida no pueden ni caminar por este acerado. Además tengo una mujer recién operada de la columna y me la veo, me la deseo cuando veo el pavimento en estas condiciones. Hubo una persona que venía en silla y se cayó hace un tiempo. Se trata de una urgencia que pese a la aceleridad que requiere y dados estos accidentes parece que el ayuntamiento no está dispuesto a solucionar, a excepción de la calle Esperanza Trinidad. Según el Partido Popular no se ha gastado el 90% del presupuesto destinado al arreglo de este distrito. Había este año presupuestado 268.000 euros para gastar y han gastado solamente 26.000 euros, es decir, el 9,1%. Más del 90% del presupuesto para arreglar los acerados y los entornos del distrito de Santa Justa no se han gastado. En cuanto a otras reclamaciones, los vecinos de la zona, respaldados por García, lo tienen claro. Hacen falta juegos infantiles y de mayores, algo que también estaba presupuestado, pero que según denuncian continúan esperando.